Santander se sobrepone a las caídas de ayer y con él se sobrepone también el IBEX 35. Rebote después de los descensos y subidas a estas horas de la mañana de en torno al 0,6% en nuestro selectivo. En cuanto a las referencias de hoy miércoles tenemos que hablarles de ese PIB en China que tal y como se esperaba ha demostrado una ralentización en el crecimiento económico de esta economía. Las bolsas asiáticas han cerrado con descensos debido a estas referencias y a otros datos macroeconómicos que también han salido y que no han gustado a los analistas. Desde el punto de vista empresarial se ha confirmado esa compra de Alcatel Lucent por parte de Nokia. La compañía resultante se quedará con una cuota de mercado del 35%, muy cerca de ese 40% que tiene su rival Ericsson. Y en Asia, importante movimiento corporativo en Alibaba que ha inyectado 2.500 millones de dólares a su filial de servicios de salud que se ha disparado un 80% en bolsa. Pero sin ninguna duda la cita de esta sesión de miércoles es esa reunión de tipos del Banco Central Europeo. A las 2 menos cuarto la decisión de tipos y a partir de las 2 y media las palabras de Mario Draghi. No se espera ninguna novedad pero eso sí es la primera reunión después de la puesta en marcha de la CUE. Por eso se prevé que Draghi vaya a analizar el impacto de estas medidas. Además, esta mañana un analista comentaba que Draghi es en el momento actual el amigo por excelencia de los mercados y que seguro que hace algún tipo de comentario que anime a las bolsas. Vamos a ver si es así.